¿Qué significa para ti participar en este concierto solidario? Pues mira, a mí siempre me hace muy feliz estar aquí, esté por ellas, esté por nosotras, y por supuesto, cuando he faltado ha sido porque no he podido estar encima de un escenario, o sea que aquí de vuelta, pero sobre todo es que es ese primer escenario que piso después de tres años y pico sin subirme al escenario, o sea que estoy en modo... ¿Sabes ese momento que estás como helado y tus manos congeladas pero te caen gotas de sudor y no sabes por qué? Histérica. De hecho me he venido bastante antes porque me quería recorrer el escenario y todo, un poco como... Sí, sí, vale, vale, esto es lo mío. ¿Algún amuleto o algo en plan de... Yo tengo mi cordón de mi gran poder que yo va conmigo desde que tengo 12 años, que me lo regaló mi abuela, y desde entonces va conmigo para todos lados, y para mí eso es como lo más importante, me cojo mi cordón y... ¿La pequeña presenta aquí en el escenario también hoy, de alguna manera, la tu hija? La pequeña tiene que estar en el parque cenando y durmiendo. ¿Le das algún consejo a Kiki Morente que se estrena como coach en la voz? Le mando millones de besos, además, que al final somos como familia, porque somos de familia de familia y somos familia, o sea que le mando millones de besos. ¿Cómo le definirías a Kiki? Kiki es un niño lindísimo, pero es que todos ellos son lindísimos, y Estrella es lindísima, y Solea es lindísima, y su madre y su padre. Lo va a hacer fenomenal, ¿verdad? ¿Algún consejo que darle para la voz? Un consejo a Kiki, que me los dé la mi, coño, que es mejor. Yo me alegro. Con ganas de ser mamá de nuevo. Ahora mismo, no me veste. Gracias. Gracias. Gracias.